Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo me di un zampazo de tigre para hasta poderlo saludar porque no quiero que se me espanten y porque voy a editarles ahorita les voy a compartir unas grabaciones chiquitas de un paseo muy pequeñito al estado de Toluca es un paseo en carro me hicieron favor mi amiguita de grabar unas partes interesantes de Toluca y aquí se las voy a compartir entonces si me quieren acompañar son tres cositas las que vamos a compartir en este video una va a ser ese paseo que mi amiguita me regaló ok, me hice el favor de grabar personalmente porque tuvo que ir a ver unos asuntos acuérdense que no podemos estar saliendo entonces yo estoy cuidándome mucho más para ver, para tener la posibilidad de que Dios me conceda la alegría de poder ayudar a mis hijos en Israel bueno, esa es una la otra parte es tengo aquí una grabación chiquitita es chiquitita de unas calabazas que maquilla mi sobrina mi sobrina que vive en Estados Unidos que ya recordarán que les he comentado de ella y que ella es maquillista profesional ella maquilla unas calabazas sí, unas calabazas van a ver está chiquitito el video es muy pequeñito no las está maquillando nada más es para que las miren también me lo hizo a favor de mandar mi hermana y van a tener una receta de un pan de mandarina que está si tienen 15, 20 minutos máximo para prepararlo no se llevan más sí, está bien económico y está bien rico me pidieron recetas para ahora para Navidad que ya viene entonces aquí está un pan de mandarina que son cítricos que nos hace falta la vitamina C y ahí viene ella también esa parte entonces quédense conmigo aquí les voy a publicar todas esas partes les voy a dar unos detalles de un vitral que existe en el estado de Toluca les voy a comentar unos detallitos de él en el video en la transmisión de esa parte muchas gracias les mando un gran abrazo ok ¿sí? Gracias por ver el video. 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 Su postre una cortita, ¿verdad señora? Sí. Este lugar aquí en Toluca es muy famoso. Está en un lugar que se llama Los Portales, aquí en Toluca. Son las tortas muy famosa. Aquí sí, aquí en Toluca. Como pueden ver, aquí en Toluca, aquí en Toluca, aquí en Toluca. ¿Qué guate? Gracias. Hola amigos. ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 Entonces, vamos a comenzar. Venga, seamos, vamos a ver los ingredientes. ¿Sí? Miren jóvenes, para este pan, vamos a ocupar, yo ocupé, tres cuartos o 750 gramos de mandarina. Vamos a ocupar 6 huevos, 300 gramos de azúcar normal, polvo para hornear. Aquí tengo 3 cucharadas cafeteras, 2 cucharaditas cafeteras de vainilla, 100 mililitros de aceite de cocina normal, 200 mililitros de jugo de mandarina recién exprimido. Vamos a ocupar 450 gramos de harina de trigo para los 2 panes. Esto los vamos a cernir con el polvo para hornear. Y la parte última que les dije, pues es preparar un glaseado, azúcar glas y un poco más de jugo de mandarina. Vamos a ver las cantidades al final de lo que necesitemos para prepararlo. Esos son todos los ingredientes para estos panes, van a ver que ricos quedan. Bien facilito y bien rápido de preparar. Así es que vamos a comenzar, ¿me acompañan? Esto los vamos a batir, vamos a utilizar una batidora eléctrica, si no tienen, pues con un globo, está bien. Vamos a comenzar por cernir la harina con el polvo para hornear, como les dije. Vamos a comenzar por batir el huevo con el azúcar, así. Las 6 piezas y todo el azúcar. Vamos a batir. Vamos a batir. Ok, ya se deshizo bien. Cuando ya se deshaga bien el azúcar con el huevo, terminamos de batir. Ahora vamos a incorporar el aceite, los 100 mililitros de aceite. Ahora el jugo de mandarina, 200 mililitros. Tengo dos moldes enharinados, engrasados y bien, bien engrasados y enharinados. Dos. Ok. Vamos a encender el horno, ahora. Ahora vamos a agregar la vainilla. Y. Y. Ahora vamos a incorporar poco a poco, lo seco. La otra parte de la harina, la mezclamos también, que no vaya a salir volando. Esta preparación es rapidísima, ¿ya vieron? Teniendo los ingredientes y todo listo, es rapidísimo de preparar. Ya terminamos de mezclar. Y listo, jóvenes. Eso es todo. ¿Cómo ven? Bien facilito, ¿verdad? Bien rápido. Ahora lo vamos a pasar a nuestro molde. Vamos a poner en los moldes. Y al horno. Como se ha dicho. Despacito y en el centro. Y. Nos llevamos al horno. A 180 grados. Al final decimos el tiempo de cocción. El pancito de mandarina. Estuvo. 45 minutos a 180 grados. Voy a sacar uno de ellos. Miren. Ya lo dejé enfriar un poquito. Lo voy a despegar un poquito de aquí. No está nada pegado. Aquí. Está un poquito caliente todavía. El molde. Un poquito. Lo voy a desmoldar. Miren. No se pegó nada. Vamos a dejarlo que enfríe bien. Para preparar el. Un poquito de betún que le vamos a poner acá encima. Como les comenté. Vamos a desmoldar. Para ponerle el betún necesitamos que esté totalmente frío. Porque como es azúcar glas. Aquí tenemos el jugo de mandarina. Vamos a usar cucharas. Cucharas sopera. El azúcar glas. Ocho cucharadas bien copeteadas de azúcar. Vamos a ver si. Esta azúcar es suficiente para los dos panes. Y vamos a ir agregando. Muy despacito. El jugo de mandarina. Porque esto. Es muy poquito. Dos cucharadas. Vamos a quitarles la piel. A unos gajos. Para decorar. Limpié unos gajos de mandarina. Les quité las semillas. Para que no estén amargas. Las abriré aquí con unas tijeras. Aquí para sacarle la semilla. Y esto lo vamos a ocupar para decorar nuestro pan. ¿Sí? Su azúcar glas. Con el jugo de mandarina. Más o menos este espesor. ¿Sí? Para que lo puedan manejar. Y esta preparación que hicimos. Más o menos va a alcanzar para uno. Si no. Si no quieren ponerle. El azúcar glas. Está bien. ¿Lo tienen corazones? ¿Sí? Si le ponemos unas mandaringas. Como diría Erika. Aquí. ¿Vieron qué facilito, jóvenes? Quedó este pan. Este pancito de mandarina. A ver quién lo hace. Queda riquísimo. ¿Sí? Genial para estas fiestas. Para sus navidad. Son ideas nuevas. Facilitas. Y baratitas. Y ricas. Les dejo un cordial abrazo. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Cuídense. Y nos vemos pronto. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.